Hay en la noche un grito y se escucha lejano Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad Es la hora de abandonar el fusil por la máquina industrial Y la energía guerrera por la dulzura que hay en toda alma de mujer ¿Qué pasa? Parece que estemos locas porque queremos ir al frente Pues yo te lo voy a decir bien claro, óyelo No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres Y queremos hacer nuestra revolución No queremos que nos la hagan ellos No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino Porque si dejamos que sea así, estaremos como siempre jodidas Ay, morena, morenita mía No te olvidaré Ay, morena, morenita mía No te olvidaré Que me doy mi lugar porque yo soy mujer Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Compañeras, pero en verdad ¿Quién de nosotras puede afirmar que no sufre la opresión y la dominación del hombre En el seno de esa misma familia a la que tiene que ayudar a subsistir? Por eso me dirijo a ustedes Compañeras de trabajo e infortunio Porque viven como yo la doble esclavitud del capital y del hombre Pero se acerca la hora de la rebelión de los oprimidos Que arrasará limpiando la faz de la tierra De tiranos y jueces De frailes y canallas Y después, por las vías de progreso Los humanos viviremos como del amo Sin fronteras Como hermanos Sin más leyes que el amor y la equidad Y es por ese ideal que estamos dispuestos a desatar la tempestad de nuestras luchas No se ríen, compañeras Compañeros y compañeras Salud Y bien Astiadas ya de tanto llanto y miseria Astiadas del desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros pobres hijos Astiadas de ser el juguete y el objeto de placer de nuestros infames explotadores o viles esposos Hemos decidido levantar nuestra voz y exigir nuestra parte de placeres en el banquete de la vida Largas veladas de trabajo y padecimiento Negros y horrorosos días han sido necesarios para que nos decidiésemos hacer oír nuestra voz No ya en forma de lamento o de súplica Sino de vibrante y enérgica demanda ¿Sabéis lo que encontramos? La civia y corrupción Y una nueva ocasión de vender nuestros cuerpos Entonces comprendimos por qué se cae Por qué se mata De tu carne a mi carne dame taco de res Los prefiero y los quiero al que me dé de comer Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero Que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero Porque apoyamos a los hijos Cuando dicen No hay perdón No hay olvido Y no hay reconciliación Los asesinos a la cárcel Los cúmplices a la cárcel Los 30.000 Todos los miles que estuvieron en las cárceles Torturados Los que se tuvieron que ir al exilio Para afuera y para adentro Todos están presentes acá Y por eso decimos 30.000 Y todos presentes Ahora y siempre Ahora y siempre Ahora y siempre Nuestras armas son las tijeras y los guardapolvos Las agujas No tenemos otras Así que con eso nos vamos a defender Sabemos que ahora el patrón nos considera Aureas peligrosas Porque ya sabemos Que no es tan difícil manejar una fábrica Mujeres libres No encadenadas No Presas de nada No representadas por nadie Somos libres Y por lo tanto queremos Entendés Decidir sobre nuestras acciones El aborto tendría que ser legal Para que no pasara esto La libertad La libertad Olé, olé Olé, olé Olé, olá Olé, olé Olé, olé Olé, olá Olé, olá A los violadores La cárcel ya Para Romina La libertad La libertad Olé, olé Es así que no quiero Te seguí los pasos niña Hasta llegar a la montaña Y seguí la ruta de Dios Que las ánimas acompañan Te seguí los pasos niña Hasta llegar a la montaña Y seguí la ruta de Dios Que las ánimas acompañan 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 Hay en la noche un grito Y se escucha lejano Hay en la noche un grito Cuentan al sur Es la voz del silencio En este armario Hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho